Nos va a ayudar con estas vacaciones porque nos va a relajar, pero a todos, ¿eh? Relaja tus músculos con madera y matarina. Sí, la naturaleza de verdad que es buena con nosotros y nos proporciona elementos ricos hasta para relajarnos. ¿Qué te parece? Y ahorita en vacaciones, pues sí, ¿por qué no? Hace un masajito, una relajadita. ¡Ay, cómo se disfruta, Coco! Claro, y si el camino fue un infiernito, como aquel que comentabas hace ratito, ¿verdad? Que puede suceder. Pues sí, necesitamos un ratito para relajar. Para todos, ¿verdad? Sí, definitivamente. Es increíble. Madera y matarina. Yo soy de verdad fan de cuando viajo a algún pueblo, siempre ando buscando cosas de madera. Y me he encontrado con cada cosa que, bueno, estos que ven aquí, que también los pueden encontrar aquí en sus tiendas naturistas, me encantan porque son unos rodillos padrísimos que nos ayudan a relajar los músculos. Pero para esto, bueno, hay que ayudarnos con algo más, ¿ok? Entonces, van a encontrar en las boticas aceite de mandarina. ¿Qué creen? Aunque no lo crean, estos dos aceites que tengo aquí, todos pensaríamos que este es el de mandarina. Sí. Pero no, señora, no. El aceite de mandarina, el color que tiene es como este y a veces es un poquito más verdesón. Este lo voy a mezclar con un poquito de aceite de almendras, que este ya está más procesado, y un poquito de alcánfor. Por favor, fíjense qué rápido y qué maravilla, con qué rapidez podemos mezclar. Esto ya tengo el alcánfor aquí en nuestro platito. Este es el aceite de mandarina que en tiendas naturistas lo podemos encontrar. ¿Saben qué? Yo creo que lo ideal es que sí vayan a esas boticas del centro, a esas boticas, perdón, del centro, porque no tan fácil encuentras el aceite de mandarina. Yo nunca lo había visto, de hecho. Ojo, exactamente, a nuestros amigos del interior de la República, si no tienen el acceso a este aceite, yo les sugiero que cuando alguien venga al Distrito Federal, por favor, váyanse a estas boticas padrísimas del centro. Ahí sí lo van a encontrar y sí les puedo garantizar que si les dicen que es de mandarina, es de mandarina. Vamos a mezclarlo con nuestro alcánfor, lo ideal es que el aceite de mandarina, ¿en qué nos ayuda? Nos ayuda a relajar el músculo, por eso también lo estamos combinando con un poquito de alcánfor y neutralizando con aceite de almendra. Lo que yo sugiero es que apliquen en toda la espalda el aceite. En ese momento no den masaje, porque ahí sí necesitamos la ayuda de alguien más. Entonces, si el novio o el esposo llevó a su esposa con la familia, ¿verdad?, a esas vacaciones y el infiermito lo vivió ella, por favor, tenga piedad. Este vamos a calentar muy bien. Exacto. Vamos a tomar esta mezcla en las manos, vamos a frotarlas por unos minutitos y esto va a provocar calor. Lo primero que vamos a hacer es que en el homóplato, en los hombros, vamos a colocar las manos, a dejarlas ahí unos segunditos para que la persona empiece a sentir ese calorcito. Nada más de entrar es calorcito. Después vamos a ir desplazando las manos alrededor de toda la espalda y brazos, por supuesto. Yo sugiero también que después de que apliquemos este aceite y vamos a empezar con movimientos circulares, pongamos una playera de algodón o una camiseta, lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más sencillo que desplacemos este rodillo. Este rodillo lo voy a poner aquí. Al mover nosotros esto, estos son los que se mueven. Entonces, tú no vas a sufrir porque hay personas que no tienen suficiente fuerza en las manos para dar un masaje. Pero si se ayudan de estos materiales, fíjate bien, este es el movimiento que vas a sentir en la espalda. Por supuesto que esto es lo que nos va a ayudar a relajar estos músculos que se tensaron durante el viaje, las situaciones que viviste en el día o en esas vacaciones, ¿verdad? Y esta maravillosa estrella de madera, bueno, esta va a entrar en las zonas, por ejemplo, cerca del cuello, entre cuello y hombro, que a veces el rodillito no entra muy bien. Este nos va a ayudar para esas pequeñas zonas donde no puede entrar él y que vamos a poder ejercer cierta fuerza para poder tronar esos músculos que están tan tensos. Sí, siempre te dicen, tienes como aquí bolas, ¿no? Sí, si te brinca, ¿no? Que se te hacen bolas. Cuando sientes que brinca, es ahí donde vas a dejar la maderita y vamos a difuminarlo. Lo que yo les sugiero, en verdad, es que cuando den un masaje, porque sí, esto sí lo necesitamos de alguien más, pero ese alguien más que nos dé el masaje, de verdad, yo te pido que si tú vas a dar el masaje, lo hagas de corazón. Lo hagas con esa intención de que tu pareja descanse. O si es tu mami, tu abuelita, tu hijo, dalo con esa intención de amor, de salud, de darle a esa persona ese cariñito para que descanse sus músculos. De verdad, cualquier persona que recibe un masaje lo agradece infinitamente. Imagínate, yo cuando maquillo 17 personas, gracias. Ahora que estuve en mi curso de Toluca, le agradezco a Lupita, a Lupita Hernández, gracias, porque terminando mi curso, ella me dio un masaje delicioso. Ay, qué rico, Lupita, ven a darnos un masaje. Lo agradezco, de verdad, porque efectivamente tus músculos se tensan por todo lo que vives y cuando alguien te da ese masaje, de verdad, lo agradeces. Y tú que lo das, por favor, hazlo de corazón, ¿verdad? Y siempre con esa intención de descansa, tranquilo, no le hablen mucho, ¿no? No te preocupes, mi mamá va a cambiar. No, 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 eso no. Tú relájate, descansa, respira, ¿no? Y si ponemos una musiquita así rica de fondo, mientras te estás haciendo el masajito, ¡uh, uh! Es delicioso. Entonces, y te lo va a agradecer tu pareja, te lo va a agradecer el cuerpo y bueno, ya después vendrá la reciprocidad que siempre debe de existir para que también reciban este rico masaje. Esto, bueno, lo platicamos para la espalda, pero qué tal también en los pies, las piernas, puede ser en todo, 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 todo tu cuerpo. Pero en ese momento, la mejor forma de que relajes en ese instante, bueno, es en los hombros, en los hombros. Es donde se acumula un poquito más el estrés. Y como, ¿cuánto tiempo sería recomendable estarlo haciendo? Pues, también depende de lo que necesite la persona, pero yo creo que unos 15, 20 minutos está padrísimo. Ya por lo menos, porque a veces la persona que da el masaje no tiene tan bien la paciencia, ojo, por eso es que les digo, mentalicémonos, a ver, yo hoy voy a dar el masaje, voy a dar lo mejor de mí en ese momento, ¿no? Sí, ¿por qué no lo mejor y más? Es una rica manera de consentir a tu pareja, además, a todos nos gusta el masaje. Yo no conozco a alguien que diga, no, no, a mí no me hagas masaje, no me gusta. Yo sabía a alguien que no le gusta que le den masaje en los pies. Mi hermana Claudia, que le mando un beso, por cierto. Es que luego les dan cosquillas. Sí, no, 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 bueno. Ay, tan rico que es. Cuando te hacen un pedicure con un buen masaje en los pies. No, bueno. Yo sí lo agradezco. Sí, ¿cómo no? Si pagas lo que sea. Claro. Y también, si usted no sabe dar un masajito, vamos a ir aprendiendo poco a poco, pero necesitas de una textura. Y recuerda, todos estos materiales los vas a encontrar en todas esas tiendas y, por supuesto, en el interior de la República. Nuestras amigas que venden maderita, claro que sí. Siempre hay, siempre hay. Y los aseiritos, como bien dices, pues hay que conseguirlos en estas tiendas especiales. Que además es más barato conseguirlos ahí que en otros lados. Y más en las cosas aquí de nuestros amigos camarógrafos. Oigan, hoy un masajito con maderita mía aquí a mis compañeros. ¿Qué tal les caería? Yo los quiero mucho y, bueno, hoy les van a dar su masaje, muchachos, a todos. Muchas gracias, Coco, de verdad, por estos consejitos. Vic, ¿a ti se te antojaría un masajito, por ejemplo? ¿O dar un masajito? Vic. Ahora.